Petro, propagandista del belicismo de Putin, por Eduardo McKinsey. El presidente colombiano Gustavo Petro demostró una vez más su sometimiento a los dictados de Vladimir Putin. Exhibió también su pasmosa indiferencia ante los sufrimientos del pueblo de Ucrania, causados por la invasión y la desproporcionada agresión rusa. El 11 de junio pasado, Gustavo Petro anunció que lo estaban esperando en Suiza, donde se reuniría la cumbre por la paz en Ucrania, en el lujoso hotel Burgestov, en el cantón de Nikwar, y que se entrevistaría allí con Volodymyr Cedes, el presidente de Ucrania. Sin embargo, algo pasó, y una vez más la agenda de Petro fue revertida a última hora con explicaciones oscuras. El viernes 14 de junio, Putin dio a entender que la cumbre en Zurich no le sería favorable. Le exigió por eso a Ucrania rendirse y que se diera más territorio a Rusia si quería discutir sobre un eventual acto al juego. Sin tardar, Gustavo Petro ese mismo día se puso a servicio de ese punto de vista y lanzó, desde la capital de Suecia, una salva de ataques contra Suiza y los países organizadores de la región. Aunque la cumbre de la paz no había comenzado, Diego, que había descubierto que esta es básicamente un alineamiento al lado de la guerra y que él no estaba de acuerdo con la guerra. Agregó que en consecuencia se abstendría de asistir a esa reunión. Petro continuó al día siguiente sus insultos en una red social. Escribió que la cita en Suiza no es un foro libre para discutir los caminos de la paz entre Rusia y Ucrania, pues sus conclusiones ya están predeterminadas. El lenguaje de un lacayo Lo más asombroso fue que haberlo seguido, Petro se puso a recitar la doctrina rosa soviética de las zonas de seguridad en Europa o de la soberanía limitada, con sectos belicistas que sufrió el viejo continente, sobre todo Finlandia, los países bálticos y la llamada Europa central y el este, durante la guerra fría. El mandatario colombiano alegó que el diálogo Rusia-Ucrania debería garantizar el establecimiento de una zona de seguridad sin armas nucleares que separe físicamente la OTAN de Rusia, que permita la seguridad permanente de las naciones ex-soviéticas y de la Europa oriental. El respeto absoluto a los pueblos rusos y ucranianos al interior de Ucrania y de Rusia. La pregunta es, si estos son sus criterios sobre la guerra y la paz en Ucrania, aunque Petro no pueda cumplir a defendernos y a ponerlos delante de Volomir Zelensky? ¿Petro acaso sabe lo que significó para Europa el clasiz soviético y las zonas tampón, política de fuerza que nadie reivindica hoy en el mundo salvo Putin? Petro valoró así positivamente uno de los grandes crímenes soviéticos cometidos durante y después de la segunda guerra mundial. A medida que el ejército rojo agrandaba el territorio ruso y transformaba a los países liberados del yugo nazi en democracias populares dirigidas por partidos comunistas, la unión soviética erigió numerosos espacios tampón para protegerse del imperialismo americano. El nazi soviético convirtió a países como Alemania Oriental, Polonia, Hungría, Bulgaria, Román y Checoslovaquia en brutales dictaduras para proteger la unión soviética. Es obvio que el cambio del programa de Petro en Suecia no fue una decisión súbita ni un rasgo de ingenuidad del ocupante de la casa de Nariño. Fue un acto cuidadosamente preparado. Había que servir desde un escenario internacional la línea de Moscú contra Ucrania y contra la solidaridad militar y diplomática con el estado y el pueblo ucraniano de un numeroso grupo de países. Petro fue a Suecia para lanzar desde allá ataques a la clase en Ucrania como la cosa más normal del mundo. Y al hacerle propaganda a la doctrina más felicista de Rusia, la soberanía limitada, la necesidad de someter a una serie de países para que sirvan de separación física entre la OTAN y Rusia, Colombia, comprometiendo el nombre de Colombia en esa operación de propaganda guerrera. ¿Debemos acostumbrarnos a ver que Petro seguirá explotando el estado colombiano para ayudar a Putin a divulgar sus pretensiones y sus amenazas como si fueran ideas de Colombia? Como Putin no fue invitado, mientras que el participante de honor sería Volodymyr Zelensky, el Kremlin decidió sabotear la cumbre. Dijo que ese evento era una pérdida de tiempo y que Rusia prefería presentar proposiciones concurrentes en otro escenario. Petro no hizo más que mostrar su alineamiento con Moscú y con la línea de que el proceso de ampliación de la Unión Europea que comenzó en 1998 debe ceder ante las exigencias de nuevas zonas de seguridad de Rusia. Sin discutir con nadie en Bogotá, Petro inscribió así a Colombia en el bloque antioccidental que dirigen Rusia y China. La cumbre de Zurich fue un éxito. De los 100 estados y organizaciones que participaron en la conferencia sobre Ucrania, 84 firmaron el comunicado final. La idea de realizar esa discusión internacional surgió durante la visita oficial de Volodymyr Zelensky a Berna el 15 de enero pasado. El texto final resultó bastante aceptable para Ucrania. Sus autores, por fin, encontraron el coraje de describir la guerra como una agresión rusa, resumió el diario ucraniano European Plata. La declaración final reafirmó la integridad y la independencia de Ucrania y responsabilizó a Rusia de ese conflicto, aunque una minoría trató de desacreditar esa acusación. El comunicado de la cumbre deja claro que se necesitan cambios. Hay ideas comunes para una paz justa y dura era, afirmó la presidenta suiza Viola Amber en su discurso el domingo 16 de julio, tras dos días de discusiones. Ella admitió que la situación sigue siendo completa y tensa, a pesar de los esfuerzos diplomáticos para acortar una solución al conflicto. La primera ministra italiana Giorgia Belloni y la señora Amber citaron, en todo caso, como condiciones mínimas para las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, la seguridad de las instalaciones nucleares, la seguridad alimentaria y el acceso de Ucrania a sus puertos, así como la liberación de todos los prisioneros de guerra y el regreso de los niños deportados de Ucrania. Admitieron que existen otras áreas de desacuerdo entre Kyrgyz y Moscú que serán difíciles de superar. Petrov no fue el único que rechazó los trabajos de la cumbre. India se abstuvo, lo que fue duramente criticado por la prensa. Ello ilustra la diplomacia punambulista de nueva élite desde el inicio en la guerra en Ucrania, escribió The Indian Express. Varios medios de comunicación indúes destacan la dependencia de la India y Rusia para obtener armas y descuentos en las exportaciones de petróleo, señaló por su parte la revista Spitz Info. Los otros países que se marginaron fueron Arabia Saudita, Sudáfrica, Tailandia, Indonesia, Brasil, México y los Emiratos Árabes Unidos. La China tampoco participó, pero se les aseguró el domingo pues su país no es enemigo de China y que Ucrania solo tiene un enemigo, Putin. Según James Stolberg, el secretario general de la OTAN, Pekín suministra solapadamente a Rusia componentes electrónicos que permiten hacer volar drones contra Ucrania, al mismo tiempo que trata de mantener buenas relaciones con Occidente. Desesperado por no lograr un avance decisivo en Ucrania, Putin amenaza a Europa y Estados Unidos, defensores de Ucrania, con el arma nuclear, como si no fuera consciente de que usar eso sería un suicidio para Rusia y sus aliados. En lugar de aportar ideas para Rusia y las graves tensiones entre el estado agresor y el país víctima, Gustavo Petro prefirió, como colega brasileño Lula da Silva, marginarse el evento, lo que equivale a negarse a participar en el esfuerzo de paz, quizás el más importante del mundo en este momento.